El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador anunció que mañana enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de ley para cancelar la reforma educativa. Mañana quiero presentarles la iniciativa que vamos a enviar al Congreso para cancelar la mal llamada reforma educativa y proponerles los cambios al artículo tercero constitucional para garantizar el derecho a la educación, sobre todo, educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Después de firmar la aprobación de la que será su primera iniciativa de ley, el primer mandatario la remitirá al Congreso de la Unión, aunque, dijo, aún están discutiendo si sería al Senado de la República o San Lázaro. También adelantó que el próximo sábado el secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa, presentará el Presupuesto de Egresos Federales y la Ley de Ingresos 2019 a la Cámara de Diputados. Entre el martes y el miércoles afinará los detalles del paquete económico con el secretario de Hacienda y Crédito Público. ¡Gracias!